Hoy vamos a ser patria con Luisa ¿Cuál es la diferencia con los otros candidatos y con Luisa González y Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana? Que nosotros siempre hemos estado con ustedes, que siempre estuvimos a su lado y siempre escuchamos sus voces, sus voces nunca fueron silenciadas y por eso la Revolución Ciudadana sigue estando en el corazón de cada uno de ustedes Esa es nuestra identidad, la piel del Ecuador, la piel de nuestra tierra la piel que nos mueve para estar aquí y decir vamos a recuperar el país y a levantar a Ecuador, a levantar a Esmeraldas a levantar la dignidad del pueblo ecuatoriano con fe, con fuerza, con esperanza, con optimismo de días mejores por la salud, por la educación, por la seguridad de nuestras familias ¡Vamos a resurgir de la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vamos a ser patria con Luisa! Luisa González, Presidenta